Mario Fernández está jugando a la final del torneo de Bastilea en la sexta categoría y está enfrentando a Diego Camesele aquí en la cancha número 3 de Pascotenis en esta jornada 22 de diciembre rara porque es el único partido que disputa esta serie en este momento y siempre es interesante, ¿eh? juega el físico, juega la entrega y el templamento de Mario Fernández con la técnica y buen rendimiento también de Diego Camesele que si lo mantiene, si lo sostiene a Mario desde que se guarde en la regularidad le puede dar más que dura batalla y el templado de Arme Está buscando ese juego, Diego, el del palo, el de salir a pegarle todo y eso, bueno, juega con dos variantes. La buena es que el punto se hace corto y concreta sin demasiada fuerza físico. Pero la parte mala es el riesgo, ¿no? El riesgo donde de repente pueden aparecer errores no forzados. Buen saque. Buen saque. Entonces, decíamos, pueden aparecer errores no forzados que obliguen a jugar de otro modo. Pero por ahora no es la fórmula que sostiene de fondo, firme, desplazándolo a Mario de un lado a otro. Se le va. Buen saque. Intensidad, fuerza. Lo vuelve a abrir. Del lado par donde mejor está sacando, Diego. Y limpiar, comete algunas despolicidades. Bien, bien, bien. Gran drop el chileado por Diego. Voy a poner 40 a 15 el planteador. Buenísimo efecto que consiguió en ese drop. Excelente, excelente la forma de resolverlo para camiseles. Si tienen una posibilidad más. Sigue el partido. Van al descanso. Nosotros dejamos la cancha 3 para circuito de tenis de Andrés Ferrari. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!